Y a tu pena le cantamos despedida Somos los piratas, mi parche, mi cojo Momento del jueves entonces para abrir el capítulo musical del programa y hoy vamos a tener el gusto de poder saludar a una cantautora se llama Chifi Negretti así que mientras tanto, mientras tanto, mientras nos conectamos con ella te propongo que escuchemos la canción el nuevo single, la nueva creación de Chifi que se llama Todo va a estar bien la compartimos y después charlamos con ella No te deja ver El momento presente Que se encuentra a tus pies Si en tu mundo hay ruido Te propongo escuchar Tu propio sonido Es hora de sanar Y te digo que todo, todo va a estar bien Y te digo que todo, todo va a estar bien Yo te digo que todo, todo va a estar bien Yo te digo que todo, todo va a estar bien No manejo certezas, voy por el placer Lo que ayer fue semilla, hoy va a florecer Afilando mi dirección, hago camino al andar Hacia mi propio abismo, es hora de saltar Y te digo que todo, todo va a estar bien Y te digo que todo, todo va a estar bien Yo te digo que todo, todo va a estar bien Yo te digo que todo, todo va a estar bien Y te digo que todo, todo va a estar bien Y si ella lo dice y así lo canta, esperemos que sea ¿Cómo estás? Chifi, bienvenida, gracias por acompañarte Aquí te saludamos desde Días Buen, ascendemos radiovisual Estoy con Sofi Martilota, Sofi Zaniquián, Luciano Santanzelo, ahí los podés ver Y te damos la bienvenida, te saludamos ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien ¿Saben qué? Yo no los veo, no sé por qué Por favor, por favor, si tenemos la última tecnología Justamente estamos utilizando Skype, esta plataforma Permite que el entrevistado nos vea Ahí está, ahí los veo Ahí está, ahí está, bien, bien, bien No así por Zoom, esa es una de las diferencias Zoom podés ver justamente a la otra persona con la cual hablás Pero no el retorno de la imagen que sale en vivo por demos Así que por eso utilizamos Skype Bueno, bien, ¿cómo te adaptaste justamente a esta situación de pandemia Y a esta nueva normalidad como cantautora? Y bueno, en realidad No sé si me adapté Estamos haciendo día a día lo que podemos Particularmente en mi caso Me invitó muchísimo a conectarme por ahí con materiales que tenía a medio camino Y poder hacerlo, llevarlos a cabo, tener un poco más de tiempo Para ponerme a laburar en cosas que tenía por ahí pendientes Bien, bien, bien Precisamente aquí Rodolfo buscó el archivo Porque algunas imágenes tenemos de quienes pasaron por aquí De los artistas que pasaron por acá Y estabas ahí en el sillón No sé si lo pudiste ver Mirá Un par de años Yo, la verdad es que no veo nada No me veo ni siquiera a mí Bueno Siento que estoy hablando con mi computador Bueno, bien, bien, bien Estamos justamente viéndote que Bueno, estás con la guitarra y ahí cantando Pero bien, perfecto Entonces, esta última creación Todo va a estar bien Bueno, ¿cuándo? Esa es íntegramente producto de la cuarentena Ajá, totalmente Fue todo Tanto la música y la letra Todo en este tiempo Fue todo en una tarde así de locura y explosión Que necesitaba Entre declarar que todo va a estar bien Como para afirmarlo y decir Aunque no lo vea por ningún lado Siento que va a estar todo bien Y también esto de canalizar todo esto Que también dice la canción Que por ahí es momento de De saltar hacia un abismo Porque en realidad nadie sabe Qué va a pasar con el mundo Qué va a pasar con nosotros Y si nos lanzamos Es mejor hacerlo ahora, ¿no? Porque si estabas como con dudas De lanzarte a hacer algo Me parece que es el momento Para hacerlo Muy bien Sí, sí, claro Bien Y ¿Vos tuviste así entonces Dudas? ¿Cuál fue la principal duda Que tuviste ahora en este tiempo? ¿No? Si aquí estamos hablando de incertidumbres Así con respecto al presente y al futuro Sobre algún tema en particular Y mira, acá en casa, por ejemplo Los dos adultos Trabajamos con el arte, digamos Yo doy clases de canto Y mi pareja es profesora de stand-up Pero también vivíamos mucho de shows De hacer shows Y de estar como afuera tocando Y eso nos cambió rotundamente Entonces La principal duda es la supervivencia ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir? Obviamente Por suerte contamos con herramientas Y somos de la parte privilegiada De la cuarentena Y al mismo tiempo Tenemos muchas dudas acerca de nuestro futuro ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera ¿Qué vamos a vivir? Bien Esa cosa Sí, 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 perfecto Tenemos una nena de cuatro años Que tenemos que estar ahí Todo el tiempo para ella ¿Ella te parece que se da cuenta De esta situación? Sí Se re da cuenta Hoy me preguntó Mamá, ¿cuándo termina el coronavirus? Quiero ir a hacer una pijamada De la de la prima Y dije No lo sé No lo sabe nadie eso Claro, claro Fijate vos cómo Y ayer a la noche me dijo Papá Noel va a venir con el coronavirus Ya pensando en Navidad O sea Claro Mirá Mirá vos Sí, sí, sí Bueno, es eso Ahí está ¿Cómo que no se da cuenta ¿Cómo que no se da cuenta? Imagínate Claro Bueno Bien Sofía Martilota Sofía Zaniquián Luciano Santancio Lo forman parte del programa Ahí entonces también te preguntan Te saludan Sofía Te escucha Chifi Hola, buen día Chifi Hola, ¿cómo estás? El nombre del single Todo va a estar bien ¿Se puede decir que hace referencia A la realidad que estamos viviendo, no? Y de alguna forma Querer dar Un mensaje de aliento y fe Para todos? Sí, claro Es como un mantra Que hay que repetir Para no enloquecer Yo Generalmente las canciones para mí Son eso, ¿no? Son como Entre afirmaciones De cosas que Que necesito asimilar Y deseos de cosas que Quiero que sucedan Bien ¿Sofía Zaniquián? Sí, buenas tardes Chifi Buenos días Lo tengo con la tarde Hoy no sé qué me pasa Claro, claro Estás en el otro programa Sofía Este es la mañana Este es la mañana Si no, no digas más Buenos días Ni buenas tardes Saludad directamente Hola Directamente Ahí no me confundo Te quería preguntar Siguiendo con esto Del nombre De la canción Recuerdo Al principio De esta Pandemia Creo que fue Marzo Abril Ya no me acuerdo Había muchas imágenes Dando vuelta De niños Con el dibujo Del arcoiris Y esta frase De hecho Mi hermana Que es docente De jardín Se los hacía dibujar A los chicos Para transmitirles Eso ¿Cómo fue Esto de Con tu hija Que me enseñabas Hace un rato Si también Se lo transmitiste Eso De alguna forma De todo va a estar bien Pero transmitirlo A los niños Sí, sí De hecho Había mañanas Que Vita Se llama mi hija Que nos Como que Se empezó a despertar Muy tarde Entonces yo Como le cantaba Esta canción Y ahí Como que se despertaba Y se despertaba Con una sonrisa Ella la supercanta La sabe Como que Es para ella También la canción Porque ¿De dónde? Yo le iba a decir Tranquila Que va a estar todo bien Si yo no lo sé Nadie lo sabe Entonces Esto también es como Un Es un mantra Para mí Como para decir Arriba Vamos Vamos que todo va a estar bien Y si 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 no nos levantamos Si no le ponemos Estoy medio catastrófica Hoy Perdón Entre que es temprano Pero Pero sí Es como Es para Para ella De hecho Tengo un arco iris Acá pegado Porque Fue Fue muy difícil Para Para ella Y para mí Para nosotros Para todos Yo creo que Todos en este momento Debemos La esperanza Sería Como De hecho Por ejemplo Mi álbum anterior Se llama Zanahorias Y tiene un poco Que ver con esto Como que Si Si no tenemos Algo por delante Como que se viene Todo abajo Ahí estoy Bien 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 Pero el amor No se busca Él siempre te encuentra Antes Ya vas a ver Cuando quieras volver Cómo te va Sin mí Creo que este es De zanahorias Ya lloré Se llama Ese que estamos Escuchando Es de pensamiento En el aire Que es mi primer disco Y se llama Rompecabezas Ah Rompecabezas Ahí está Ah bueno Bien Bien Ahí está Eso es ahí El día que fui A la radio Claro Está en vivo Claro 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 Sí Sí Exactamente Muy bien Bueno Así que Y este que fue Entonces Rompecabezas Fue antes De Zanahorias Rompecabezas Sí En realidad Creo que los compuse El mismo año Pero a Zanahorias Lo había dejado Fuera De pensamiento En el aire Porque no me convencí En ese momento Como estaba Y Quedó Rompecabezas Adentro Y Y es de 2014 Por ahí Mira Mira Bien Bien Ahora tenemos A ver Ah mira Yo Ya lloré Todo Lo que merecía Un mal de lleno De lágrimas mías No tengo más Estoy vacía Todo Todo se va Todo se va Y yo No sé a dónde Todo termina Todo tiene un final Y todo Vuelve a empezar Y así se va La vida se va Y un día yo Te voy a olvidar Te voy a olvidar No sé Muy bien Cuándo será Pero Te voy a olvidar Yo Yo ya lloré Ahí está Este sí Ya lloré ¿No? Esa sí Ya lloré Ese sí Es de zanahorias También Ajá Bien Perfecto Perfecto Bien Lucho Santángelo Te pregunta Chifi Me gustaría saber Cuál fue tu experiencia Grabando en cuarentena ¿Cómo hiciste para componer el tema? Bueno Como les decía antes Este tema fue como Me pasa mucho a mí Que algunas canciones Por ahí entro medio Así en estado de trance Y aparece la letra Pero la letra aparece Como para Decirme algo Para decirme algo a mí Y para decirle algo A las personas por ahí Más inmediatas Que me rodean Esto es muy loco Y lo estoy como Empezando a asimilar Y a confesar ahora Porque hay algunas canciones Que son así como Que después de mucho tiempo Me doy cuenta El mensaje que tenían O por qué necesitaba yo En ese momento Escuchar ciertas cosas Y cantar ciertas cosas Porque a través del canto Nos conectamos Con nuestro más íntimo ser Y bueno Para mí componer Es estar totalmente En contacto Con la realidad última De mi ser Y me conecta Con un montón De cosas Positivas Digamos Pero positivas Que a veces También positivo Es entrar en En el fango Digamos Y ver el fango Y decir Ok Esto también soy Y en el caso particular De cómo fue la grabación Yo acá tengo Un micrófono La compu Y fue Es muy simple Si ustedes escuchan La canción Es una guitarra Unas palmitas Y la voz Que también Claro Que eso me encanta En este momento Como que estoy Queriendo Desmaquillar Las producciones Como diciendo Esta es la verdad Cruda De De cómo son Mis canciones Y me gusta Y me gusta El espacio Que se genera En el audio Como que De repente Aparecen Muchas posibilidades A la hora De escucharla Para imaginar Cosas O rellenar Espacios Y eso me parece Que está buenísimo También De mi propia canción Bien A ver Escuchamos Escuchamos Yo te digo Que todo Todo Va a estar bien No manejo Cervezas Voy por el placer Lo que ayer Fue semilla Hoy va a florecer Afilando Mi dirección Hago camino Al andar Hacia mi propio abismo Es hora de saltar Y te digo Que todo Todo Va a estar bien Y te digo Que todo Todo Va a estar bien Yo te digo Que todo Todo Va a estar bien Yo te digo Que todo Todo Va a estar bien Y te digo Que todo Es algo así como Un minimalismo musical Podría definirse ¿Cómo sería? Sí, absolutamente Me parece que está bueno Yo creo que debe haber Mucha gente Muchas personas Que en su casa Hacen esto Y siento que Que la industria Por ahí Nos Me pasó De los discos anteriores Por ahí Querer encajar En lugares Ya preestablecidos Y de esa manera Me camuflaba Me moldeaba A mí misma Como para sonar De determinada manera O para que El resultado Sea Alguno Determinado Y Me encuentro hoy Gracias a esta cuarentena También Y es un proceso Que yo venía ya haciendo Pero esto Fue como Bueno No me queda otra que esto De decir Esta soy yo Esta es mi música Así es como lo hago Así es como lo creo Y así es como lo quiero transmitir Es un camino Largo El que vengo recorriendo Como de decir ¿Cómo quiero sonar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero transmitir? ¿A quién le estoy hablando? Porque No sé Estaba como muy ¿Vieron esas fotos En las revistas Que están re fotos shopeadas? Y De repente yo escucho Por ahí los discos Los primeros discos Lo que vos me estabas mostrando recién Era como las versiones originales Pero cuando escucho los discos Están como Entre demasiado producidos Y demasiado Como fuera de De mi esencia En cuanto a A lo que suena Cuando yo toco en casa Entonces Y por ahí De lo que suena Cuando toco Vos me vas a ver un bar Me vas a ver A cualquier lado Que yo toque Y tal vez no suene Como el disco Y por ahí Eso es Es como que yo estaba buscando Encajar en un lugar Que después Era muy difícil Llevar a cabo En un escenario Sobre todo Sino independiente ¿No? Bien, bien Que bueno Porque hacen falta Me parece que son necesarios Cantautores Compositores Artistas como vos Que nos Un poquito Que nos ubican ¿No? Donde estamos Porque a veces Es bueno Sí Música Fiesta Pero también ¿No? Me parece que Bueno Por lo menos A mí me parece Que son necesarios Y por eso Bueno Agradezco Que haya artistas Como vos Chicos ¿Alguna Frase final Para Chifi? Y nos vamos Despidiendo Bien 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 Perfecto Entonces No podemos Decirte Chifi ¿Cuándo te vas a presentar? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Por qué no? ¿No? No No Por ahora no Por ahora no Estoy muy tentada Con hacer algo virtual Mira Pero es como que Cuanto más lo retraso Después menos me animo Entonces Me encantaría Hacerlo Así que por ahí Quien te dice Dentro de poco Arroba Ahí está Ahí te Bien Se entrecorta un poquito Tu voz Ah perdón Y Bueno Te seguimos entonces En Instagram Arroba Chifi Negretti Creo que por allí Tu niña Participa también ¿No? Ah sí Sí Alguna versión En español Y en inglés ¿O no? Sí Lo estoy viendo Sí Te gusta Le gusta Muy bien Muy bien Me parece que tienen Y bueno Padres artistas Tiene de dónde sacar Bien Bien Y en Spotify También te encontramos Sí En Spotify Está Está bueno Este todo va a estar bien Está allí Están todas las plataformas digitales Google Play Apple Store Están Bandcamp Están en YouTube Y también Los dos discos anteriores Zanahorias Y Pensamiento en el aire También Perfecto Chifi Gracias Una vez más Y entonces Hasta otro momento Gracias Bueno Muchas gracias por la invitación Gracias Bien Gracias Chifi Negretti Con nosotros Cantautora Presentándonos Todo va a estar bien Cerramos así Este bloque Sí Escuchándola a ella Cómo no Cómo no La vamos a seguir Escuchando Más allá de que después Puedas Seguir disfrutando De su música A través de las redes sociales El momento presente Que se encuentra a tus pies Si en tu mundo Hay ruido Te propongo escuchar Tu propio sonido Es hora de sanar Y te digo Que todo Todo Va a estar bien Y te digo Que todo Todo Va a estar bien Yo te digo Que todo Todo Va a estar bien Yo te digo Que todo Todo Va a estar bien No manejo certezas, voy por el placer Lo que ayer fue semilla, hoy va a florecer Afilando mi dirección, hago camino al andar Hacia mi propio abismo, es hora de saltar Y te digo que todo, todo va a estar bien Y te digo que todo, todo va a estar bien Yo te digo que todo... Todo va a estar bien, nos dice Chifi Negretti, nos canta y es como ese mantra Ella bien lo decía, bien, 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 estamos cerrando el programa de hoy Entonces, a ver, Sofi Martilota Algo para comentarnos, algo para decirnos Tenemos, tenemos unos minutos para hacer el cierre cada uno Así que, bien, lo que haya quedado pendiente Algo que nos quieran decir, algo que nos quieran anticipar Adelante No, como conclusión del programa La verdad que se pudo ver, digamos, como de a poco Uno se tiene que ir amoldando a esta realidad Empezamos con el teatro Con lo que comentaba, ¿no? La entrevista anteriormente que hiciste Mario Ahora también con la cantante Es como que de a poco uno se tiene que ir reinventando, ¿no? A esta nueva realidad y buscar de la vuelta lo mejor posible Así que, bueno, puedo hacer un balance positivo en lo que fue el día de hoy Porque, bueno, es importante ver como todos de alguna forma Intentaron seguir adelante, ¿no? Bien, bien, seguro, seguro Porque de eso hablábamos, ¿no? Hablábamos en los otros días Que, ¿cuál es la Argentina, no? La que le pasa esto, quizás no tan bueno O la que posibilita tal logro Bueno, las dos cosas son argentinas Y las dos cosas son parte de la vida, ¿no? Pero es bueno esto Rescatar la intención de superarse Y de seguir adelante Y de reinventarse Como decía Sofí Perfecto Sofí Zanikian Bueno, coincido con Sofí Está muy bueno esto de empezar a mostrar esta nueva normalidad Y, bueno, nada La verdad es que esta pandemia Nos afectó a todos en distintas formas Y empezar a ver como De cierta forma tiene sus frutos Pese a lo malo Está buenísimo Y por último quiero agregar que hoy El cilindro de Avellaneda cumple 70 años Acá tengo mi fotito del cilindro Así que yo quería dejar de mencionarlo Para todos los hinchas de Racing es muy importante Así que nada Solo decirlo No, está muy bien Está muy bien A ver, muéstrelo de nuevo No, no Tenemos Justo mi abuela me guardó la revista Viva Del 23 de agosto Que es toda una edición sobre el cilindro Sí, sí, sí Anticipándose a los 70 años Perfecto Así que acá está Con varias imágenes muy importantes, gloriosas de allá Así que, nada Deseando volver, la verdad A esta altura deseando volver Claro Pero sé que falta mucho para esto Claro, claro Está muy bien ¿El estadio se llama? ¿Cómo se llama el estadio? ¿Presidente Perón? ¿O en algún momento se llama? Aquí Ajá Sí, sí Mira Presidente Perón Perfecto ¿Cuántos cumple entonces hoy? 70 años 70 años el cilindro de Avellaneda ¿Te acordás la primera vez que fuiste? Sí, me acuerdo la primera vez que fui De grande Fui bastante grande, ¿no? Porque antes Bueno, de grande De grande Vos hablás de grande y tenés 20 y pico de años Tengo 24 Pero la primera vez que fui Fui a los 18, 19 Sí, por ahí Estaba terminando el secundario O ya había terminado O sea, digo No es que fui de chiquitita Porque como mi papá era hincha de boca Mi mamá era la hincha de Racing Sí Y mis tíos no eran muy O sea, la verdad es que no iban Hasta que yo, bueno Después empecé como a hinchar Tipo, dale, dale, dale Y fuimos un partido Ah, ya me acuerdo Fue en el 2013 Fines del 2013 O principios de 2014 Ahí antes del campeonato Bien Fuimos con mi tío Mi prima y mi mamá Un partido contra Banfield Que me acuerdo Bow hizo un gol Pero fue tan raro el gol Tipo, fue así como medio rarito Sí Que ni siquiera lo pude ver O sea, yo empecé a escuchar Que todo el mundo gritaba Gol Claro Ah, gol Ok Así que fue esa La primera experiencia En el cilindro Pero es muy linda Bien Bien, muy bien Muy bien Así que entonces Bien Primer día En la cancha de Racing Bien Por suerte Debuté con un triunfo Porque si no Ya me iban a tildar de piedra Bien Dijiste Dijiste con quién Con quién había sido Con mi tío Mi prima Y mi mamá Bien 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 Perfecto Perfecto Así que tu papá de Boca Y tu mamá de River Mi mamá de Racing Mi papá de Boca Pero en realidad Éramos mi papá Y mi hermana de Boca Mi mamá y yo de Racing Muy bien Hasta que yo como soy La más fanática La más hincha del fútbol En general Mi papá y mi hermana Me vieron tanto tiempo Sufrir Porque realmente En las épocas Digamos las peores Épocas de Racing De estos últimos años Bastantes años Por suerte Yo me la pasaba Era ver un partido Y terminar llorando Entonces como que Empezaron a decir Bueno Vamos a hichar Por Racing Para que la chica No esté mal Y ahora debo conocer Que mi hermana Ya se hizo socia de Racing O sea Dejó atrás Boca Y ya es socia de Racing Mirá Y mi papá No dice que es hincha de Racing Pero tampoco dice Que es hincha de Boca Al menos Así que los transformé ¿Cómo? ¿Cómo al menos? ¿Cómo al menos? Bueno Bueno No le doy más la palabra Por favor Por favor ¿Cómo al menos? Y bueno Si lo bueno que tenés Te lo dio tu papá Por favor Bueno No importa Está muy bien Felicidades entonces Entonces para los hinchas de Racing Hoy está cumpliendo años Su casa ¿No? Porque es la casa Es la casa Es la casa Mi viejo es hincha de Racing Ah mire usted Mire usted Lo relaciona Perfecto Pasa que Como él tiene más afinidad Con el deporte del rugby Abrió camino A que mis primos Ingresaran otro Fanatismo A mi ser Ah Perdió esa batalla Claro 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 Y de qué club O jugaba el rugby O de qué club Es hincha Simpatizante De rugby Mi viejo jugaba en el liceo naval Él hizo el secundario ahí Jugó el rugby Hasta que tuvo una lesión en la rodilla Y dejó Bien Bien Bueno Ahí está ¿Cómo es? Pero si Si nos despertamos tempranito Cuando juega Los Pumas En Nueva Zelanda Nos levantamos Cinco y media A seis de la mañana Para poder ver el partido Ah, mirá Cuando es a las tres de la mañana Lo grabamos Pero Cuando el horario de madrugar Es relativamente amigable Este Decimos presente Perfecto Perfecto Bien ¿Algo más? ¿Algo que quedó? ¿Algo que nos anunciará? Me interesa comentar Que hoy arranca la Nations League Un torneo europeo De selecciones Que empezó hace poco Relativamente poco Que la idea de la UEFA Fue reemplazar Los amistosos internacionales Por un torneo competitivo Este Que da la posibilidad De Se juega cada dos años Este Que el campeón Clasifique a la Europa League Si el año anterior Si el torneo se disputa El año anterior a la Europa League O Una plaza para el Mundial De Del año siguiente Si es que Cae un año antes del Mundial Este Y hoy por la tarde Van a jugar a las cuatro menos cuarto Alemania y España Creo que puede llegar a ser un partido entretenido Este Así que Nada Comentar que va a estar Este Este torneo En juego Bien Bien Perfecto Perfecto Entonces Y Después de Messi No se sabe nada Pero ojo que Parece que se puede quedar Atentos a eso El padre estuvo en Barcelona Parece que Se reunió con el presidente de Barcelona En un principio Sus posiciones O sea Ambas posiciones son firmes En Este Barcelona dice Si Messi se va a ir Que se vaya por la plata que corresponde La posición del padre Es que él tiene la cláusula La discusión está ahí Pero surgió hoy La idea No O sea La posibilidad esta De que Se quede hasta que termine el contrato Se habló en un momento De que firme Por dos temporadas Yo veo complicado Que firme un nuevo contrato Bueno Hace rato que Se viene amagando con irse Esta vez tiró un comunicado O sea Lo pidió Oficialmente Este Que quizás la posibilidad Es que se quede un año más Hasta que termine su contrato Claro Ahí Vamos a ver que pasa Ahí está Ahí está Me parece que sería La mejor resolución Pero bueno Ahí está Lo estarán Negociando Y bueno Ellos sabrán que hacer Bien Gracias Lucho Un abrazo Hasta Hasta Bueno Gracias Gracias Sofi Gracias Sofi Nos estamos despidiendo Gracias Rodolfo Por todo Y También Vamos a A terminar No No vamos a terminar Mal No vamos a terminar mal El programa Pero sí Porque tenemos Todavía Los ecos De la voz Tan Tan clara De Chiffy Negretti Diciéndonos Que todo Va a estar bien Me parece que Ese es El mensaje De hoy Pero Hoy es el día Del submarinista Sí Sí Y Y me gustaría Entonces Recordar A Eliana Karayzuk Y por supuesto A los Demás Compañeros Submarinistas Que Que perdieron La vida En el Ara San Juan Pero Pero bueno Con ella Con Eliana Karayzuk Que fue la primera La primera Submarinista Argentina Creo que Que también Vale la pena Tener en cuenta La La tenacidad La fuerza El entusiasmo Que Que tuvo Y la decisión De De haber seguido Una carrera Una vida Que No estaba Explorada Aún Por otras Semejantes Y ella Allí Le puso Todo su Empeño Y todo Su Corazón Recordamos Entonces A los 44 Héroes Sin duda Del Aras San Juan En este 3 de Septiembre Día Del Submarinista Gracias Por todo En cuarentena No cuentes Los días Haz Que tu día Cuente Todo Va a estar bien No manejo Cervezas Voy por el Placer Lo que ayer Fue semilla Hoy va a florecer Afilando mi dirección Hago camino al andar Hacia mi propio abismo Es hora de saltar Y te digo que todo Todo Va a estar bien Y te digo que todo Todo Va a estar bien Yo te digo que todo Todo Va a estar bien Yo te digo que todo Todo Va a estar bien Y te digo que todo Todo Va a estar bien Y te digo que todo Todo Va a estar bien Yo te digo que todo, todo va a estar bien Yo te digo que todo, todo va a estar bien Yo te digo que todo va a estar bien